Pero ya que hace chistes y tantos chistes, a lo mejor cuando se abre el telón lo que aparece es una sindicalista sanitaria, incomprendida, no entiende cómo teniendo la razón absoluta, sabiendo de todo, teniendo recetas para todo, viviendo en un mundo mágico que no le da la oportunidad de ser presidenta de la Comunidad de Madrid, no entiende además cómo la gente puede ser tan tonta de votar mayoritariamente a partidos que van contra las mujeres, contra los inmigrantes, contra los homosexuales, contra los transexuales. El mundo incomprendido de una pobre sindicalista sanitaria, Mónica García. Bueno, ahí le dejo. Gracias, señoría.